Sigo rearmando, se rompen cabezas, empiezo a creer que todo se burló Solo atormentado, sigo aquí encerrado, no quiero entender, no quiero aparecer Ayer, todo se quebró en el ayer Oscura sensación, una desilusión, no quiero perecer, no quiero yo caer Ayer, todo se quebró en el ayer Buscando preceptos, para comprender, simulando vivir, para no enloquecer Ayer, todo se acabó en el ayer Ayer, todo comenzó en el ayer Fuera de servicio, quiero volverte a ver Completamente olvidado de tus memorias de ayer Todo se quebró en el ayer Moríamos de miedo, que el mundo fue sin viento Hoy todos los días, y vernos renacer Era nuestra rutina, que se quedó, que se olvidó en el ayer Solo nos quedamos, buscando escapar, nos vamos caminando, en esa oscuridad Quedamos olvidados, quedamos ya borrados, nadie nos recuerda, y se lamentará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!